Y esto es Gris Ritma ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? Esto fracasará, fracasará Porque así es el amor, así es el amor Nunca dura para siempre El amor es como un globo Las abujas son peligrosas Tú eres el amor, eres el amor Ten cuidado Ay no, ay no Exploto Te dije que tuvieras cuidado Me explotó el amor Y destruyó el polvo a mi corazón ¿Cuánto tiempo más? Que distraer cuenta el mensaje del infierno ¿O quizás sobrevivir? ¿Por qué no estoy descansando en paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Esto sanará, esto sanará Porque así es el dolor, así es el dolor Nunca dura para siempre Me falta un pedazo de mí ¿Ahora cómo voy a vivir? Quizás así funcione sin corazón Y crecer uno nuevo ¿Qué has hablado de ese sentido? Oh no Oh no Vácioso Hoy Te dije que tuvieras cuidado Disfrutó el amor Y destruyo el polvo a mi corazón ¿Cuánto tiempo más? Querí saber tientas y me saqué del infierno ¿Empezas sobreviví? ¿Por qué no estoy descansando en paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Y esto es Gris Ritma Y las nubes ya se vaciaron Y aunque el sol te esté mirándome Yo todavía estoy vacío dentro de mi pecho Y aunque el frío se haya ido yo todavía tembló Y aunque habrá las flores nacer yo todavía muero Y aunque el sol te esté mirándome Yo no lo siento porque Destruyó el amor Destruyó el polvo a mi corazón ¿Cuánto tiempo más? Que se arrepienta y me saque del infierno ¿Por qué se sobrevive? Porque no estoy descansando en paz ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Destruyó el amor Y destruyó el polvo a mi corazón ¿Cuánto tiempo más? Que se arrepienta y me saque del infierno O quizás sobreviví ¿Por qué no estoy descansando en paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más?